Estás escuchando, y sin embargo... Y bueno, recordemos que la semana pasada, aunque no necesariamente ahí empezó, pero la Ciudad de México y Área Conurbada presentó diversos incendios que a partir de ese momento se agravó el tema de la contingencia ambiental en el centro de la República Mexicana, en la llamada Megalópolis, donde se desataron los niveles, hablaba de Imeca, se habla de partículas, se habla de ozono, de muchas cosas se están hablando, incluso sabemos que desde el día de ayer y hoy el sistema de educación básica media superior y superior de la capital metropolitana, de la Ciudad de México, está suspendido hasta nuevo aviso, cuidando por supuesto a los pequeños y las recomendaciones son que las personas mayores de edad, los niños y aquellos que sufran algún tipo de afección respiratoria, bueno, permanezcan de manera preferente en lugares cerrados. Pero hay que hablar de esto y hay que entender muchas cosas y para ello, bueno, hoy tenemos la participación de parte del equipo del Instituto Politécnico Nacional del Centro Interdisciplinario de Investigaciones y Estudios sobre Medio Ambiente y Desarrollo, el CIEMAD, y está con nosotros la doctora María Eugenia Gutiérrez, especialista en partículas del ambiente por parte del Instituto Politécnico Nacional, y le damos la bienvenida. ¿Cómo estás María Eugenia? Muy buenos días. Muy buenos días a usted, a su grupo de colaboradores y a su radioescucha, el CIEMAD agradece a través de mi conducto esta invitación. No hombre, al contrario, somos de casa, el Politécnico está por supuesto para informar también, ¿qué es lo que está sucediendo en la capital metropolitana? O sea, se ha hablado mucho, pero ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué vemos esta película gris que parece que tenemos niebla todo el tiempo? Así es, desafortunadamente la Ciudad de México, particularmente la Ciudad de México, pero esto se está generalizando en el centro del país, pero la Ciudad de México, por su lugar donde se ubica geográficamente, pues tiene menor posibilidad de disipar contaminantes y de tener una eficiencia en la quema de combustibles. Como todos lo sabemos, los automóviles son una fuente muy importante emisora de varios contaminantes que se controlan, en ozono, partículas, NOx, etc. Desafortunadamente a estos eventos cotidianos se sumó la aparición, debido al calor, de incendios forestales. Lo que hizo es que además no hay, digamos, viento suficiente para dispersarlos, pero sí nos llegan de los diferentes lugares donde se está quemando la vegetación. Y la quema de la vegetación produce partículas carbonizadas de diferente tamaño y eso es lo que ahora pues agravó la calidad del aire de la Ciudad de México. Por supuesto, hay varios temas que podríamos platicar. Yo recuerdo desde hace 25, 30 años hablaba mucho de estas contingencias de partículas en el ambiente, pero en los últimos días se ha hablado mucho de estas llamadas PM 2.5. ¿Qué son? ¿Cómo nos afectan? Y la pregunta es, ¿hace 10 años o en la contingencia que hubo hace unos 3, 4 años, ya estaban presentes o se acaban de descubrir? No, no, no. Estas son, de hecho, es parte de la vida del planeta. Te decía, por el puro hecho de haber incendios, pues se generan estas partículas. El problema es que la gran concentración de seres humanos en ciertas zonas y sus actividades antropogénicas, pues también agravan, ¿no? Están emitiendo constantemente y entonces se elevan esos niveles. O sea, este es un fenómeno que es parte de la naturaleza, pero que adquiere relevancia en lugares tan concentrados donde además también se están emitiendo. Y en efecto, estas partículas, vamos a definirlas, son minúsculos trozos de partícula, de materia particulada, líquida o sólida, que se encuentran flotando en el aire. Particularmente estas, las PM 2.5, tienen tamaños menores o iguales a 2.5 micrómetros. Vaya. Esto, no nos damos una idea del tamaño, son pequeñísimas, son muy finas, y cuando están en el ambiente se estabilizan, esas son muy estables una vez que flotan, y pues las inhalamos, ¿no?, en el aire que cotidianamente estamos succionando nuestros pulmones. Un problema importante de este contaminante es que no es un solo contaminante, sino es una mezcla muy diversa de muchas sustancias químicas, y pues que tienen diverso origen. Hace muchos años, hace 10, 20 años esto ya estaba, la situación es que anteriormente no se monitoreaban, no se medían. Se empezaron a medir más grandes partículas suspendidas totales, luego al darse cuenta que era un problema en las regiones urbanas, se empezaron a medir las PM 10, menores o iguales a 10 micrómetros, que aún se siguen evaluando, y después los diferentes estudios científicos han demostrado que las más peligrosas son las más finas, y entonces entraron en vigor estas mediciones de PM 2.5. En México entró, se medían ya desde hace muchos años, más de 15 años estamos hablando, estamos en 19, sino hasta 20 años, pero no es hasta 2003 que la red de monitoreo ambiental ya está estandarizada, todos sus métodos para poder empezar a dar datos de ellas. Es cuando se declara la red de PM 2.5. De ahí en adelante se vienen monitoreando, hay eventos adversos que las mantiene arriba, abajo, arriba, abajo, pero ahora pues se desató esta crisis en estos días. ¿Qué podemos hacer las personas para protegernos? Hay recomendaciones, por supuesto, del gobierno de la Ciudad de México, al no realizar actividades físicas de cualquier tipo, desde las más livianas hasta las vigorizantes, de hecho el fútbol por ejemplo que iba a tener ayer lugar en la Ciudad de México se decidió trasladar a Querétaro. ¿Qué es lo que podemos hacer los ciudadanos? Porque también se hablaba de que los cubrebocas tan famosos no funcionan para este tipo de micropartículas. Así es, desafortunadamente todavía nosotros no tenemos, como en el caso de China, que ya tienen a la venta protectores, así para la nariz, los que tenemos aquí no filtran este tipo de partículas. Hay muchas recomendaciones, primero es, lo primero es poner atención en la publicación cotidiana de la calidad del aire. La Dirección de Monitore Atmosférico tiene una página de red, en la red, y cotidianamente está dando una noticia de la calidad del aire. Eso hay que tomarlo muy en cuenta. ¿No es necesariamente por la contingencia, sino diariamente se da este monitoreo? Sí, no, no, la Dirección de Monitoreo Atmosférico de la Ciudad, que depende de la Secretaría de Medio Ambiente, viene haciendo esta labor desde hace muchísimos años, evaluada por Estados Unidos, ya digamos certificada, desde 1995 para acá. Ellos todos los días están emitiendo cada 10, 20 minutos, es en tiempo real, la calidad del aire. Este es un compromiso de todas las megálogas. Claro. Entonces, decíamos, hay que entrar a la página de la Dirección de Monitoreo Atmosférico, ubicar, o con los medios que ellos también lo hacen, publican, dan la idea de la calidad del aire. Luego, lo siguiente es tomar precauciones apropiadas en días con mala calidad del aire. Una de las principales que todos debemos asumir es reducir el uso del automóvil, definitivamente, intentar no fumar, disminuir en casa, por ejemplo, el uso excesivo de calentadores o de la estufa, porque también esto contribuye a las partículas. Lo siguiente es evitar realizar actividades deportivas en áreas de intenso flujo vehicular. Ahorita le voy a dar un dato porque esto es importante. Sí, por favor. Evitar hacer ejercicio en el exterior cuando estos niveles de contaminación sean altos y sustituirlos, pues, por actividades que requieren menos demanda respiratoria. Le voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, la capacidad pulmonar, o sea, cuánto inhalamos de aire, depende de varios factores, de nuestro género, de nuestra edad, de nuestro peso y de nuestro tipo de actividad. Entonces, por ejemplo, un niño, un niño que está en estado de reposo, inhala aproximadamente 8 litros por minuto de aire. Al caminar, casi lo duplica, 15 litros por minuto y al correr, 32 litros por minuto. Por darle una idea. Una mujer en reposo, 8 litros por minuto, al caminar, 20 litros por minuto y al correr, 47 litros por minuto. Un hombre en reposo, inhala aproximadamente 10 litros por minuto. Claro, eso también depende del peso y de la edad, pero aquí esta es una idea general. Un hombre al caminar, más o menos, inhala 26 litros por minuto y al correr, pues, 47 litros por minuto. Eso le da una idea por qué razón nos piden disminuir la actividad, porque mientras más activos, más oxígeno requerimos e inhalamos más aire, ¿no? Entonces, es muy importante que nos concienticemos. Algo muy importante, estamos viviendo en ciudades y las ciudades tienen un riesgo. O sea, las partículas han sido declaradas como un factor de riesgo para la salud de las poblaciones urbanas, porque nos enfermamos, porque nos morimos también, de afecciones cardiopulmulares, agudas, crónicas y desafortunadamente ya están ligadas con la aparición de cáncer pulmonar. Sí. Pero también, y ya hoy hay estudios de cómo pueden afectar al sistema nervioso central. Vaya, o sea, no nada más. No nada más pulmonar. Sí, exactamente, que eso es delicado. Ahora, y se habla mucho de que también cuando estemos, de preferencia, ahora que estuvo la cuestión de los incendios alrededor de la Ciudad de México, que de preferencia al estar en lugares cerrados no abriéramos ventanas. ¿Esto complica la situación cuando le sumamos el factor de las altas temperaturas, no, doctora? Ciertamente. Bueno, lo que pasa es que la apertura de ventanas lo que hace es equilibrar las concentraciones de lo que hay afuera y lo que hay adentro. Eso es difícil, porque de todos modos el aire que estamos respirando está circulando, entonces sigue entrando el del exterior. Pero tenemos que pensar en qué es lo que nos ayudaría más. Entonces, podemos soportar un poco más el calor, pero sí tenemos que ser muy cuidadosos de que hay un riesgo en el aire y mejor no salgamos. Si no tenemos que hacerlo, organicemos nuestras vidas para no salir, ¿no? Doctora, ¿qué es lo que está realizando el Instituto Politécnico Nacional y, por supuesto, el Centro Interdisciplinario de Investigaciones y Estudios sobre Medio Ambiente y Desarrollo del Politécnico precisamente para apoyar a salvar a nuestra Ciudad de México, a nuestro aire, porque luego le sumamos que estamos en un valle y esto complica más las cosas, ¿no? Ah, no, pero por supuesto. Bueno, nosotros por muchos años hemos estado preocupados por esta situación, porque ha sido desde hace muchos años. Hemos aportado información con relación a este riesgo que tienen las partículas como para proporcionar información a los tomadores de decisiones, de la relevancia de tomar acciones, pero asimismo, en virtud de que tenemos claro que el monitoreo en campo es costosísimo, o sea, el mantenimiento de todas las estaciones y proporcionar información es altamente costoso. Nosotros también estamos tratando de hacer monitoreo vía satelital, tanto de incendios forestales como de aparición de lluvia, de tal manera que nosotros podamos ser un lugar que proporcione información para prevenir, porque es más fácil prevenir que remediar, ¿no? Sí, por supuesto. Eso es lo que nos hemos un poco dedicado con nuestro grupo de trabajo a robustecer la información y tratarla de hacer llegar a los tomadores de decisiones para mostrar qué capacidad tiene nuestro personal del instituto y cuán comprometidos estamos con dar aplicación de nuestro conocimiento. Sé que tal vez mi pregunta, o puede ser muy obvia, o puede ser incluso ilusa, doctora, pero usted hablaba de reducir el uso del automóvil, no fumar, tal vez tendríamos que ver también el tema de la industria en diversas zonas de la Ciudad de México, de esta megalópolis, pero si es posible mejorar nuestra calidad de aire, si es posible ayudar al medio ambiente desde nuestra acción individual y ya después de la sociedad y el gobierno. Es conjunta, o sea, yo pienso que es una labor conjunta. Es posible que otras ciudades, este problema no es privativo de nuestra ciudad. Claro. O sea, se ha dado durante muchos años en otras ciudades, ha habido eventos catastróficos en otras ciudades, muy documentados, donde la gente incluso muere, una gran cantidad de gente que muere. Entonces, esto nos debe servir, digamos, de punto de comparación. Y si ellos han logrado mejorar su calidad del aire, por supuesto, tienen que hacer, los tomadores de decisión necesitan tener mucha voluntad para esto, y uno de ellos es el parque vehicular, definitivamente. Y se hicieron muchos esfuerzos, se han hecho muchos esfuerzos, pero desafortunadamente no se sostienen estos esfuerzos. Por ejemplo, el hecho de, el hoy no circula, muy criticado, ha sido muy criticado, era más un paliativo, quita los carros. El problema fue que impusieron el hoy no circula, pero dejaron crecer el parque vehicular. Sí. Entonces, hoy en día resulta imposible quitar el hoy no circula, permita que regresen todos los carros, más los que ya se sumaron. Claro. O sea, entonces hay que ser más racionales. Entonces, yo creo que la gente, nosotros tenemos que hacer conciencia y tenemos que ver que los automóviles son uno de los, de las fuentes primarias. Entonces, hay que apostarle a caminar, a hacer algún esfuerzo adicional para no usar tanto el automóvil, a menos que sea necesario. Claro. Y seguido de lo cual, pues sí, también presionar a nuestras autoridades con información confiable. Por supuesto. Es muy importante. Aquí no debe prevalecer el amarillismo. Ajá. Tenemos que ser, hay que buscar información confiable para decirle, todos estamos metidos en esta galópolis. Y alguien, un colega decía, el agua la podemos seleccionar de cuál marca tomar, pero el aire no podemos seleccionar qué aire vamos a inhalar. Qué duro comentario, doctora, porque ya me imaginé, así como compramos agua embotellada, vamos a comprar aire embotellado, es lo que nos faltaba. No, pero bueno, finalmente yo sí creo que es una sumatoria conjunta de una conciencia de todos y pues sí, que las autoridades también tomen cartas en el asunto. Sí se puede, sí se puede, solo que las decisiones a veces no son muy bien aceptadas por la comunidad. No son populares entre los que votamos, ¿no? Así es, desafortunadamente. Muchísimas gracias, doctora María Eugenia Gutiérrez, especialista en partículas del ambiente del Centro Interdisciplinario de Investigaciones y Estudios sobre Medio Ambiente y Desarrollo, el CIEMAD del Instituto Politécnico Nacional. Muchas gracias, que no sea la última vez. No, por supuesto. No, porque quiera que hablemos siempre de cuestiones ambientales, pero sí de las investigaciones, pero también de cuando haya contingencias, ¿qué podemos hacer? Otro lado es el Popocatépetl, que nos da dolores de cabeza. Alguien decía que esta pobre ciudad, para esta pobre ciudad, todo conspira para tomar la calidad del aire. Hasta el Popo nos está conspirando. Hasta el Popo dice, no me olviden que estoy de este lado. Así es, así es. Muchas gracias, doctora María Eugenia. Muchísimas gracias a ustedes, que tengan muy buen día, gracias. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Gracias a la doctora María Eugenia Gutiérrez. Hablando de las cuestiones del medio ambiente, la importancia, ya escucharon, hay que tomar conciencia. Es cierto, las autoridades deben de proponer soluciones, pero nosotros como sociedad debemos de hacerlo, debemos de acatarlas y debemos de participar en...